Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta, ha expresado sus reservas sobre el aumento del impuesto al valor agregado IVA, señalando que se trata de un impuesto indirecto que podría tener repercusiones negativas en la economía. Su declaración, escuchen bien esto, resalta la preocupación por el impacto que podría tener esta medida en los ciudadanos y las empresas, ya que un aumento en el IVA puede llevar a un encarecimiento de productos y servicios, lo que a su vez podría generar una contracción económica. Veloz hace hincapié en la importancia de considerar cuidadosamente las implicaciones económicas antes de respaldar un aumento en este impuesto. Vamos a escucharlo. El alza del IVA es un impuesto indirecto que puede causar contracción económica y por ello es la preocupación que cuando nos envían este proyecto de ley y que incluso uno de los argumentos que tuve en el CAL para la calificación, no se habla de la temporalidad ni tampoco se hace una calificación del costo de la guerra. Nosotros hemos manifestado y reiterado el apoyo al gobierno nacional frente a esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y hemos dicho que el gobierno debe recuperar la autoridad del Estado, que debe recuperar la institucionalidad, que debe recuperar el control de las cárceles y ello conlleva que hay que coadyuvar el esfuerzo necesario entre todas las cinco funciones del Estado, incluyendo la función legislativa. Por ello, incluso la semana anterior emitimos un pronunciamiento de respaldo tanto a la ciudadanía, al gobierno y también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Pero ello no quiere decir que esto sea un cheque blanco. Siempre hemos dicho que no hay que seguir topando el bolsillo de los más débiles. Es que por otra parte, Vivienda Veloz subraya que el respaldo de la Asamblea Nacional al gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía no debe interpretarse como un cheque en blanco. Esta declaración enfatiza la necesidad de un control y una supervisión adecuada por parte de la legislatura para asegurar que las decisiones gubernamentales sean coherentes con el interés público y no se tomen sin un escrutinio adecuado. El asambleista Veloz pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el sistema democrático. Y es que el país no los aguanta más. Definitivamente nuestro Ecuador querido no aguanta más esta situación. Esperemos que todo cambie pronto. Ojalá así sea por el bien de nuestro país, por el bien de la patria.